Bienvenidos sean todos ustedes a este supremo tribunal en el cual se va a dar pie al interrogatorio, al proceso judicial y a la sentencia definitiva de estos dos personajes a los cuales se integra uno más, el archiduque de Austria, segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, al general Tomás Mejía y al general Miguel Miramol. Vamos a ver, vamos a ver como estos tres individuos son sometidos a un consejo de guerra reunidos aquí en la ciudad de Querétaro en el mes de mayo de 1867. Presente en este tribunal el archiduque Maximiliano de Habsburgo para defenderse y poner en evidencia la defensa contra los delitos que se le imputan. El archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona de México y es uno de los individuos que está acusado de haber usurpado el supremo lugar que le correspondía al dirigente Benito Pablo Juárez García. El segundo delito que se le imputa a este individuo es haber promulgado la ley del 6 de octubre de 1865, la cual estipulaba que todo aquel individuo que apoyara a las tropas republicanas sería ejecutado inmediatamente sin previo juicio a la pena de muerte. Esto llevó a derramar mucha sangre mexicana. También está acusado este individuo de haber usurpado la soberanía nacional y de haberse prestado a una intervención extranjera de un país libre e independiente. Señor Maximiliano de Habsburgo, yo soy su defensor de oficio, ¿qué tiene que decir para defenderse de los cargos que se le imputan? Yo llegué a México en 1864 con la firme intención de reformar las leyes y sobre todo de darle la oportunidad a los mexicanos para que tuvieran un gobierno liberal, un gobierno humano, un gobierno por el cual se preocuparan de sus necesidades, de sus problemáticas. Yo acepté la corona de México porque pienso que los gobernantes tienen el supremo poder y la suprema obligación de gobernar, de gobernar para sus súbditos. Sin embargo, mis ideas son esencialmente liberales. Yo no tengo nada en contra de la institución eclesiástica, ni del ejército, ni del clero. Simplemente ya son otros tiempos en los cuales debemos modernizar nuestra mentalidad, debemos de buscar la emancipación, la conciliación de todos los partidos. Yo lo he afirmado, todo gobernante debe de estar encima de sus súbditos y de todo partido político. Así que yo no me considero un usurpador y sobre todo un traidor del cual es el delito que se me imputa. Lo siento, es que tengo una enfermedad estomacal que no me ha dejado tranquilo durante estos meses de sitio en Querétaro. Por favor, su señoría y mis defensores, les solicito de la manera más atenta que me dejen ir a mi prisión porque no soporto este dolor de vientre. Espero que ustedes se compadezcan de mí y que mi dignidad sea respetada. Así que me voy. Acción. Bienvenido. Buenas tardes, señores generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, acusados por este Supremo Tribunal Republicano de haber desangrado el país, de haber usurpado las funciones que le correspondían al presidente Ignacio Comón Ford y posteriormente al presidente Benito Pablo Juárez García. Se les acusa de haberse prestado a traer a un príncipe europeo a gobernar este país. Y además, y además el delito, el delito más, más grave que se les imputa es el haber traicionado a la patria y traicionado la soberanía nacional. Presentes en este supremo tribunal, en este supremo recinto de Querétaro. Así que ustedes ahora van a enfrentar todo el peso de la ley. Pero su señoría, yo no soy culpable. Al igual que mi compañero, somos patriotas y vimos que el sistema republicano no era viable para las aspiraciones de nuestra nación mexicana. Así que lo mejor que hicimos por patriotismo y nacionalismo fue salvar a la patria de la anarquía y del caos. Y fuimos a las cortes europeas a convencer al gran archiduque Maximiliano de Habsburgo de poner orden, paz y sobre todo hacer cumplir los... Religión y fueros, religión y fueros, religión y fueros. Esas son, esas son las palabras que formulan nuestro lema. Después de varios días, hemos deliberado. Tras tres votos que los favorecen a ustedes para desterrarse y no volverse a México jamás. Pero también hay tres votos que conmutan, que conmutan toda salvación, toda pacificación y sobre todo, toda libertad para los prisioneros y los reos. Tres votos están en favor de la pena de muerte. Señor, juez, supremo, supremo juez, ¿cuál es su veredicto? No, mi veredicto es la pena de muerte. ¡No! No, nosotros tratamos de salvar a la patria y poner orden y pacificar el país. Es una pena injusta, pero las aceptamos como verdaderos patriotas. Así es, la pena, la ejecución de la pena se llevará a cabo el día 16 de junio del presente año de 1867. Tienen, tienen cuatro, tienen cuatro horas para despedirse de sus familiares y poder partir, y poder partir al otro mundo. La pena se ha llevado a cabo la sentencia. Sin embargo, nos acaban de notificar queridos amigos Mejía y Miramón, que la sentencia se va a llevar a cabo el 19 de junio a las 11 de la mañana en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Así que, ahora yo espero, con mucha paz, con mucha tranquilidad, el haber, el haber tratado de servir a México. Mi amada Charlotte, mi amada Carlota, ha partido a Europa para pedir apoyo a Napoleón III y a mi hermano Francisco José. Sin embargo, una carta que me llegó el día 17 de junio, me notifica que mi amada Charlotte ha muerto. Así que yo también, cuando me sepulten, lo único, lo único que yo espero, antes de partir de este mundo, es que mi cadáver también sea enterrado, junto con el de mi esposa. Mi amada, mi querida Charlotte, qué bonito día, qué día tan soleado y esplendoroso. Me hubiera gustado morir en un día así. General, todo lo que nos es quitado en la tierra, no lo será recompensado en el cielo. Mexicanos, muero por una causa justa, así que les voy a entregar algunas onzas de plata, para que me apunten bien al corazón y no al rostro, porque ya ven que yo soy una persona noble y de aboleño. En el cielo, emperador, me puedo cambiar de lugar, me considero indigno de estar en el cielo. Adelante, general. Señor general, todo lo que nos es quitado en la tierra, no será recompensado en el cielo. Yo soy indigno de ocupar este lugar, así que voy a intercambiárselo. Adelante, señor emperador. Mexicanos, muero por una causa justa. Espero que la sangre, que mi sangre, selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡No soy un traidor! ¡Fuego! ¡Viva México! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!